¡Vamos a recuperar, coger, para que sea la tierra de la justicia, la democracia y la paz, como lo merecemos! Ahora nosotros tenemos este gran reto por delante. Vamos a lograr el referéndum este año. El gobierno es el que le tiene miedo al pueblo, porque saben que perdieron la mayoría. ¡Solamente falta un paso para el referéndum revocatorio! ¡Ese paso es recoger el 20% de las firmas en toda Venezuela! ¡No tengamos miedo! ¡Este es el año de cambio! ¡Y entre todos y para todos lo vamos a lograr con el referéndum revocatorio! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante!